Bienvenidos a continuar el desarrollo del módulo académico de aprendizaje, modelo integrado de planeación y gestión MIPG, que como ya se mencionó, es el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de dar valor agregado a la gestión, con la satisfacción de las necesidades y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, de manera oportuna y con calidad en la prestación de los servicios. La segunda unidad del módulo te permitirá avanzar en la adquisición de los elementos que fundamentan y soportan las cuatro dimensiones finales del mismo. Estas son, en su orden, evaluación de resultados, información y comunicación, gestión del conocimiento y la innovación y control interno. Con este abordaje teórico, completarás el conocimiento general del modelo, lo cual te permitirá valorar y comprender la importancia de éste, como la hoja de ruta, la implementación efectiva de los planes, programas y proyectos de inversión pública y obtener unos buenos resultados en general en la medición del desempeño institucional. Te invito a seguir las instrucciones dadas a partir del planteamiento de las actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación y las orientaciones para el desarrollo de las mismas del docente, para el logro de las competencias esperadas. ¡Gracias!